Bien, bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Te acordás, Fer, que hace algunas semanas hablábamos acerca de que en algunos escuelos porteños habían implementado el hecho de la meditación? Diez minutos antes de que los chicos entren a clase, bueno, algunos docentes hacían estas técnicas que aseguran que bajan los niveles de violencia. Bueno, también estas técnicas de meditación se pueden utilizar en otros ámbitos, como por ejemplo, el trabajo. Nosotros estuvimos hablando con la gente y con algunos de los expertos, en este caso con una fonaudióloga, una docente que utiliza en sus clases, que da en terciarios con todos los chicos para la meditación. Aseguran que ayuda a fijar los conocimientos. Y yo creo que es una buena alternativa para no dejarnos llevar por la corriente del malestar. Yo creo que podemos optar por vivir mejor y tener una buena calidad de vida dentro de estas 24 horas locas y divinas al mismo tiempo, porque es una bendición despertarse todos los días, ¿no? ¿Y cuáles serían esos tips, en síntesis, en concreto, esos tips que se pueden adoptar de manera cotidiana, todos los días, a la mañana, en el almuerzo, a la vuelta de la jornada? Fundamentalmente darnos tiempo, darnos tiempo para nosotros mismos, ¿no? Pero necesitamos el apoyo social, necesitamos encontrarnos con el otro. Pero las tensiones del día son duras, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué tenemos que hacer? Y algún que me importa, ¿eh? Respirar y decir que me importa. Y relajarnos. Vamos acumulando basura, vamos acumulando todo eso que nos hace daño. Entonces, un consejo es toda la bosta que yo recupero, que junto durante el día, imaginariamente la entierro. Y digo, que sea esto abono para mi árbol de la vida del presente. O sea, la actitud nuestra tiene que cambiar. Lo que significa esta incorporación de la relajación en la escuela. Hay algunos colegios de Buenos Aires que ya lo han practicado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo te cuento de que me parece fabuloso. Yo ya en los años 80 lo hacía en el normal número uno. Y mis alumnos me decían, ¿vos haces esto para que nosotros nos desenchufemos? Y sí, lo hacíamos en los pupitres. Ya son generaciones que ya son papás de esto. Y así trabajábamos los derechos de los niños y de las niñas, que así querían ser nominados. Es una muy buena... Es maravilloso no solamente trabajar la relajación, sino trabajar la meditación. No solamente se hace en los colegios, se hace en los hospitales. Se están haciendo en los hospitales aquí de Rosario. Primero porque uno puede controlar el estrés. Podemos controlar la presión. Ojalá lo puedan incorporar en todas las escuelas. Yo creo que va a ser un gran beneficio para el autoconocimiento de la persona, del niño, para un mayor respeto y fundamentalmente para que desde niños aprendan a tener una mejor calidad de vida.